Ana María de la Fuente Verde, hija de madre Trujillana y padre Pacas Magino, nació el 28 de septiembre de 1952 en Lima. Cursó sus estudios primarios en el Colegio Sagrado Corazón Chalet de Chorrillos y culminó la secundaria en el Colegio Miguel Grau de Magdalena. Su pasión por el servicio y la salud la llevó a estudiar en la Escuela de Enfermería del Hospital del Niño en el año 1974, lugar que se convertiría en su segundo hogar y donde conoció a grandes amistades. Al terminar, realizó su sesigra en el departamento de Apurímac, en la ciudad de Chalhuanca, donde también conoció a varios colegas, maestros y amigos. En 1981, contrajo matrimonio con Luis Fiorini, con quien forma una familia y tienen dos hijas. Más adelante, convalidó sus estudios en la Universidad Nacional Federico Villarreal, donde también realizó la segunda especialidad de Enfermería Pediátrica. Su experiencia laboral inicia en el Hospital Santa Rosa y al año siguiente, con 29 años de edad, ingresó al Hospital del Niño, hoy Instituto Nacional de Salud del Niño, donde empezó en el servicio de emergencia, rotó por las áreas de medicina, infectología, consultorios externos y por último en el servicio de inmunizaciones. Aquí, asume la jefatura un año después y permanece a cargo la mitad de su vida. En 42 años de su ejercicio profesional, ha sido ponente en cursos y conferencias, viajado por diversos departamentos para la supervisión en jornadas nacionales de vacunación. Ha sido parte del Plan de Fortalecimiento para la Erradicación del Sarampión en el país y ha participado en estudios de investigación relacionados a las inmunizaciones. Además, integró el primer equipo profesional de médicos y enfermeras del Instituto Nacional de Salud del Niño en el conflicto con el Ecuador, siendo reconocida por el Ministerio de Salud. Recientemente ha recibido un reconocimiento de la Comisión de Salud y Población del Congreso de la República por sus 42 años de destacada labor profesional e invalorable servicio prestado a la sociedad peruana. Gracias licenciada Ana María de la Fuente por ser ejemplo de identificación, compromiso, dedicación y amor por nuestros pequeños pacientes y por demostrarnos en estos 42 años, 6 meses, que nada es imposible cuando se trabaja con vocación de servicio, perseverancia, entusiasmo y sobre todo amabilidad.